Soy marino, vivo errante y ando por los siete mares No soy navegante, vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros hablo en la mujer que quiero Y solo el mar me contesta que ya no llores, marinero Me dicen los siete mares, ¿y por qué no recuerdo el cuerpo? Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Quisiera quedarme juntito a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué noticia me traes horas de esas que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco En las olas y en las grandes que me arrastran y me alejan Cuando un clemo se entambico, quédense un ratito quietas Aunque sea cuatro noches, si es que entienden mis tristezas Me dicen los siete mares, portando de puerto en puerto Y llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida, navegar es mi destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!